Te quise demasiado y más, no pudimos cuidar la paz Sobraron algunas palabras y faltó cariño No busquemos culpables, solo es el olvido Que vino a vivir aquí, debemos olvidarlo ya No puedes detener el sol, a veces nos llega la noche y con ella el frío No puedo obligar al amor a vivir sin abrigo Se muere Regalamos un último abrazo, no sé que podremos seguir Dejemos que vuelen los sueños que sanen de haber estado aquí Soltemos amor nuestras manos, yo te quiero ver sonreír No llores ahora, aprendamos, perdemos lo bueno Déjame ir Podríamos arreglarlo ya Besos con sinceridad Y olvidemos llenar con ternura nuestros vacíos Y así dio nuestro afecto, no fuimos amigos No puedo vivir así, debemos olvidarlo ya No puedes detener el sol, a veces nos llega la noche y con ella el frío No puedo obligar a vivir sin abrigo Se muere, se muere Regalamos un último abrazo, yo sé que podremos seguir. Dejemos que vuelen los sueños que salen de haber estado aquí. Soltemos amor nuestras manos, yo te quiero ver sonreír. No llores, ahora aprendamos, guardemos lo bueno. Déjame ir. Regalamos un último abrazo, yo sé que podremos seguir. Dejemos que vuelen los sueños que salen de haber estado aquí. Soltemos amor nuestras manos, yo te quiero ver sonreír. No llores, ahora aprendamos, guardemos lo bueno. No llores, ahora aprendamos, guardemos lo bueno. No llores, ahora aprendamos, guardemos lo bueno. Gracias por ver el video